Hola y bienvenidos a Alma Montessori. Muchas veces hay personas, entre las que yo me incluyo, que vemos a los niños con más capacidades de las que les ven el resto de las personas. Entonces a veces se presentan situaciones con los niños en las que un niño te está diciendo, un niño o una niña te está diciendo que no puede hacer algo, pero tú ves que sí que puede, solo que nadie ha utilizado un tiempo en enseñarle a cómo se hace ese algo y acompañarle en el proceso. Y tú le dices que no le vas a ayudar, que no se lo vas a hacer, que si quiere el niño llegar a conseguir eso, que tú le enseñas cómo. Y a esto los niños y las niñas tienen la tendencia de el típico berrinche, la típica pataleta, el típico pollito de yo quiero que me lo hagas tú y quiero que me lo hagas tú y tú y tú y tú. Y ahí tienes dos opciones, ceder y seguir con la misma dinámica o cambiar la dinámica y decirle no. Lo haces tú y yo te voy a enseñar cómo. Y hay personas que cuando ven a un niño que está sufriendo porque tú le dices que no le vas a hacer algo, pero que sí le vas a guiar en cómo hacerlo, cuando le ven llorar, le ven patalear, te dicen, por Dios, no te portes así con el niño, es un niño, es una niña. Y esta frase, yo no sé qué sensaciones te provoca a ti, yo no sé qué emociones despierta en tu interior, pero las que despierta en mi interior son sorpresa, son cabareo y son el preguntarnos qué especie de enfermedad o qué especie de bicho raro es ser un niño o una niña. Porque cuando alguien dice es sólo un niño, es sólo una niña, yo ahí lo que leo, lo que veo es una infravaloración total a los niños, es el enseñarles de manera indirecta, sin decirles directamente que ellos no valen, que ellos no son capaces y que por eso necesitan la ayuda de un adulto que se lo haga porque ellos por sí solos no pueden. Y lo que también les transmitimos es que ellos no pueden y queremos adultos independientes, empoderados, poderosos, que se coman el mundo y que nadie les diga cómo hacer las cosas y qué cosas deben hacer, sino que tomen sus propias decisiones, pero a la vez ante situaciones de me tengo que atar los cordones y no sé, mamá, papá, profe, ayúdame o tengo que atarme la cremallera y tampoco sé, mamá, profe, ayúdame, tengo que servirme el desayuno, tengo que ponerme un vaso de agua, tengo que colgar la mochila y no sé, no puedo, el no puedo, no puedo, no puedo, eso pasa también en las situaciones que te he comentado anteriormente. Ahí tenemos dos opciones, decirle al niño no te preocupes, te lo hago yo, no te preocupes, yo te lo hago, yo te ato los cordones, yo te sirvo el vaso de leche, yo te cuelgo la mochila, tenemos esa opción o tenemos la opción de decirle vale, no puedes, no sabes, yo te digo cómo hacerlo, la mochila se cuelga así y se la cuelgas, le muestras y se la quitas o le atan los cordones, le muestras y que lo intente y puede que el primer día cueste un montón, que el segundo día cueste un montón, que el tercero cueste un poquito menos, que siga habiendo berrinches el primer, segundo y tercer día, pero tú sabes dentro de ti que tú has estado en esa misma situación, pero que tuviste a una persona, ya sea tu padre, tu madre, tu profesor, el padre de tu mejor amigo, ya sea quien fuese, hubo alguien que utilizó un momento en enseñarte a que tú aprendieras eso. ¿Por qué no vas a enseñarle tú a los niños a aprender eso? ¿Y por qué permites que un berrinche, que un cabreo, que una pataleta te haga llegar a la reflexión de es solo un niño, es solo una niña? Sí, es solo un niño, es solo una niña, deseosos de aprender y pidiéndote a gritos aprender, pero como todo ser humano, todos llevamos un bicho dentro que es un poco baguete y los niños en situaciones en las que tú sabes, en las que ellos saben que tú vas a ceder, berrinche y pataleta es la mejor opción, mamá, papá y el profe me van a hacer lo que yo pida. Y ahí es donde tú les tienes que ver como niños, pero con el valor y el poder que cada niño tiene. Y no son solo niños, no son solo niñas, son niños y niñas deseosos de aprender, de desarrollarse y de independizarse cada vez más del adulto. ¿Y tú qué opinas de este tema? Espero vuestros comentarios, vuestras opiniones y vuestras aportaciones. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, compártelo, dale a like y nos seguimos viendo por aquí para vivir, aprender y enseñar con Alma Montessori.